muy buenas a todos chavales y chavalas hoy otro vídeo súper chulo y la verdad que fue todo muy random muy improvisado ya que quede con tania para hacer una sesión de fotos y al final no sabéis el berenjenal en el que nos metimos pero todo eso después de la intro pero ponte más para la luz quiero que se ilumine tu cuerpo y justo la cara te haga sombra con ese árbol que va a quedar de lujo y si enciendo la cámara lo mismo te podría hacer fotos hoy mierda que hostia me acaba de dar yo solo si enciendo el grip mejor y por qué no vas en serio no porque no me vas al grip ahora sí pendejos y voy a medir la luz en el punto más iluminado de la escena y fotón que es lo que quería aunque no era un carajo que tú te veas en sombra y el resto iluminado pero luego le subiré las sombras y va a quedar muy chulo ponte espera que te voy a hacer una allí también pero en primer plano me voy a cambiar ya las correas de verdad no estoy acostumbrado a este tipo de correas estoy más acostumbrado a los arneses me voy a cambiar el diafragma a un F4 que me salen muy iluminadas y voy a cambiar el café voy a cambiar la luz ese tren por culero ahora sí plano medio corto de lujo especial oh yeah oh yeah y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Buah, qué chula esta! Además con todo el fondo desenfocado... Y aún así me escurre. ¡Ah, que voy bajando! Vale, te voy a hacer rotar en primer plano aquí. No, déjatelas de momento. ¡Ay, como te las habías puesto aquí a mitad de nariz! ¡Ay, ay! Además que te voy a cortar un poco la cara para que quede así guay. ¡Oh, qué chula! Ponte como antes, estirando el brazo. ¡Ay! Vale, ahora sí, genial. ¡Estupendo! ¡Ay, ay, ay! Quiero que continúe la línea. ¡Buah, si me sale esto flipas! ¡Buah, qué foto! ¡Tania! ¡Sí, me encanta! ¡Oh, yeah! ¡Está muy chula! ¡Qué chulísima! ¡Buah, ya! ¡Qué guapa esta ubicación! Si no me caigo... ¡Ay! Pero quiero que se vea eso de ahí, no sé dónde ponerme. Aquí, en primer plano, para tu derecha. Además que te voy a sacar solo la cara. Súper cortada, además. ¡Ay, que me caigo al final! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué fotonazo! ¡Qué guapísima esta! ¡Está muy chula, eh! ¡Está muy chula, eh! Posiblemente... Un día de estos me cuele aquí. Yo lo veo. No sabemos cómo, pero... Me colaré. Me colaré... ...que lo vamos a hacer hoy, chavales. Es que nos la jugamos. Alguna, aunque sea por aquí. Tampoco muy dentro. ¡Ay, cómo pincha esto! No, vamos a llevar. Ya, ya. Si lo tengo pisado, no se va a levantar. Con lo que peso yo. Eso sí, hay que tener cuidado con los cristalitos. A ver por donde pasamos, que no haya cristales. ¡Puah! Puente en esa pared, ya. Igual en esta. Sí. Ya lo hemos tirado. Sí. Estamos dentro. Vale, Luzo, espérate que te haga un primer plano. No, que bien. Ahí. Sí, vamos a ir. Si se puede subir arriba ya sería la crema. Eso ya vas a jugándola mucho, ¿eh? Bueno, me encanta. Si nos meten al calazo, por lo menos que nos den de cenar. Ponte una ahí, venga, va. Oye, las escaleras otro te voy a hacer. Ay, 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 ni te muevas. A ver cómo te hago para que salga también el bicho ese. Tienes. Oh, qué buena. Oh, qué genial. Tío, que me encanta, tío. Es un perezoso. Oh, me encanta. A las escaleras. A las escaleras, con cuidado. Pero primero, aquí hay que ir todo el rato mirando al techo. Efectivamente. Y si no hay mucha mierda te quiero hacer una en las escaleras. No, no me puedo sentar. No, lo digo por los cristales. Ah, bueno. Ahí, justo en el rellano. ¿Me siento? Sí, o haz ver que te sientas. Porque... Qué subidón de adrenalina llevo ahora mismo. Te corto el pie así. Vale, súbete ahí. ¿Ayer yo? Sí, pero con cuidado, eh, Tania. ¿Fotones? ¿Fotones? Vale. Ahí, justo ahí. Apóyate a la valla. Y ahora sí saco... Vale. Tragalus, chaval. Dos fotos más rápidas si nos piramos de aquí. Que al final no vienen los maderos. Vale. Así, así, así. Y ahora mira para abajo. Genial. Fotografía. Podremos bajar por la rampita de los vines, ¿vale? No lo creo, pero bueno. A ver, a saber de dónde salimos. A ver. Hemos conseguido tocarlos, tío. Esto es increíble. Choca. Hostia, es que los he visto y digo, ¿por qué nosotros no? Ya veis. Oh, 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 oh Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Que la verdad que Que ha tenido su mérito al final Si os ha gustado, ya sabéis Pulgares arriba, como siempre os digo Si nos ha gustado, pues pulgares abajo Pero también quiero que lo comentéis en la caja de los comentarios El por qué nos ha gustado Y poquito más Si aún no te has suscrito a mi canal ¿A qué esperas? Es gratis Y a mí me viene muy bien Y poco más ya chicos Así que espero que os haya gustado de verdad Y nos vemos en el siguiente Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!